Hola, ¿sabes qué es un vínculo? Son lazos afectivos que construimos con personas significativas, se basan en el amor y en el respeto. Mediante los vínculos somos todos para uno y uno para todos. ¿Y qué son los vínculos familiares? Es la fuerza que creamos como familia fortaleciendo nuestra unión, compartiendo tiempo, espacios y actividades. ¿Y cómo podemos fortalecer esos vínculos? Es importante pasar tiempo en familia, pero también son importantes los momentos a solas y compartir con amigos. Es importante establecer límites y rutinas. ¿Sabes algo? Los padres deben discutir sus diferencias en privados, debido a que son el mayor ejemplo en su hogar. El diálogo y el buen ejemplo son la garantía de un buen ambiente familiar. Adaptarse a los cambios es fundamental, al igual que promover la autonomía y la responsabilidad de cada uno de sus miembros. En tu familia todos deben sentirse importantes y valiosos.